En el lugar también estuvieron los vecinos de la señora Patricia Obregón Salas, quienes cuestionaron este desalojo, solicitando ayuda para los menores hijos, quienes se quedaron en la calle tras esta acción judicial que consideran injusta. En este proceso legal, en Guaral lastimosamente y en Chancay lastimosamente, los poderes judiciales, muchas vulneraciones, muchas faltas cometen, transgreden la ley a la cual yo invoco. Y mañana mismo o el lunes estoy haciendo las acciones legales contra el juez mixto de Chancay, porque acá, si no la han notificado de acuerdo a la ley del decreto legislativo 767, del texto único renalo y del artículo 7 de esta misma ley, y ahí está el abogado de la parte que están desalojando, y no me dejo mentir y que salga y que dé la cara, que él está cometiendo vulneraciones. Y de acuerdo a la ética profesional de abogado, este abogado, yo lo voy a solicitar a su superior y voy a llegar ante el Colegio Ilustre de Abogados, que este abogado lo sancione. Igualmente, es al juez, porque ahorita lo que está cometiendo, si no es un notificado dentro de la ley, significa prevaricato, prevaricato en el Código Penal es penado dentro de la ley. ¿Pudo presenciarme en el desaludamiento? Sí, he podido presenciarme, inclusive me puse ahí en la puerta, porque en realidad me indigna todo esto lo que está pasando. En primer lugar, ella es en lugar de dignarse y decir, mi nieto, mi nieto, ¿por qué no agarra las operaciones que ha tenido esa criatura? ¿Por qué no ha sabido agarrar y decir, no, a mi nieto está mal internado en el hospital del niño? ¿Cuántos meses ha estado internado? Ni siquiera, ni un tarro de leche, ni siquiera, aunque no lleve nada, pero hubiera ido a ver a esa criatura. ¿Quiere decir que la señora merece una ayuda de parte de las autoridades? Por supuesto, es un niño especial prácticamente, ese muchacho orina, en su pene orina, tiene varios huequitos, que necesitan dos operaciones, ¿ya? ¿Por qué es tan mala la señora? Ella es abuela. Si es abuela, como dice, ha querido a su hijo, entonces también tengo que querer a mis nietos. Ahora, si ella, como dice, que dio el terreno, aunque la otra, no, yo la levanté, ¿cuándo la ha levantado tú? Si yo conozco a Pati hace 22 años. Estoy recontra, molesta con esa familia, ¿por qué? Porque, bueno, a mi cuñada, para que le hagan ese desalojo, tampoco no es, ¿no? Porque es viuda, aparte de ser viuda, ella ve por sus hijos, ella trabaja para sus hijos, y para que la señora haga eso, ni siquiera es su propiedad de la señora. ¿Y su apellido? Ni sé, se lo juro. Ella vive acá, cinco casas, ni sé, creo que son garro, no sé, ¿no? Pero actuó muy mal, porque para hacer eso, ¿no? Tiene un nieto chiquito y el otro que es especial. Nunca le dio nada, nunca. ¿Crees que tu cuñada necesita, entonces, una ayuda legal, una ayuda económica, y también, ¿por qué no médica para su hijo? Claro, porque el que se ha ganado todos esos pasos, lo que le han hecho a su madre es el niño que es especial, ¿no? Al extremo que él se esté peleando con las tías, porque el chiquito defendía a su mamá, ¿no? Y aparte que, claro, no tanto económica, justicia. Lo que queremos es justicia, porque una, no le llegó notificación a ella. Si le hubiera llegó notificación, al menos ella también hubiera tratado, o al menos uno hubiera tratado de traer a alguien, también para que la proteja, porque ella está sola con su hijo. Para que han llegado esos matones, le han roto la puerta, mire sus cosas, lo que le han hecho, encima se roban la plata, ¿no? Y los policías jaloneándola, tampoco no es así.